hola amigos como están les habla su amigo alex en este vídeo les voy a mostrar cómo trasladarse cómo pasar todos sus datos de un teléfono android a un teléfono iphone en este caso tengo el teléfono iphone 13 pro max y aquí tengo el teléfono poco x3 nfc en este vídeo vamos a utilizar la aplicación oficial de apple que se llama trasladar a ios esta aplicación se va a bajar en el android pero tenemos que configurar el iphone para que el iphone nos dé un código entonces vamos a hacer eso primero amigos si usted ha comprado un iphone 13 pro pro max mini lo felicito es un teléfono muy bueno pero también esto lo puede hacer con un iphone 12 un iphone 11 un iphone x xr cualquier iphone que tenga siempre va a ser bueno pasarse del android al iphone bueno entonces vamos a configurar este teléfono español eeuu inicio rápido pongamos configuración manualmente entonces vamos a conectarnos a nuestra red de wifi acá dice activar tu iphone podría tardar unos minutos acá dice datos y privacidad vamos a poner continuar face id lo vamos a hacer después amigos configurar más tarde crear un código también opciones de código y no usar código no usar código y esta es la pantalla que necesitamos esta pantalla se llama apps y datos y usted puede ver que aquí hay una opción que se llama trasladar datos desde android y eso lo que vamos a utilizar amigos hace clic ahí y dice trasladar desde android si tienes un teléfono o tableta android puedes trasladar tus fotos mensajes y más a este iphone aquí hay un código qr vamos a hacerle clic y este código qr lo vamos a leer con la cámara del teléfono android abrimos la cámara y simplemente lo pasamos por encima y ahí lee el código vamos a hacer clic a este icono que va a abrir el código el enlace no y ahí está amigos esta es la aplicación que necesitamos bajar en el teléfono android para iniciar la transferencia de datos mucha gente me va a preguntar qué pasa si la cámara de mi teléfono android no funciona bueno entonces va a tener que abrir la aplicación de play store de google y aquí va a buscar trasladar ios y va a salir el mismo destino que leyendo el código qr entonces no hay problema no lo que tenemos que hacer aquí es instalar lo hace rápidamente detalles abrir trasladar ios usa esta app para copiar mensajes fotos y más de este dispositivo android a un iphone ipad o ipod touch nuevo entonces ponemos continuar términos y condiciones aceptar no enviar y aquí dice quieres permitir que trasladar a ios acceda a la ubicación de este dispositivo va a poner mientras la app está en uso y ahí está ojo que para activar eso tiene que tener el gps prendido no dice busca tu código si no ves un código en tu iphone ipad o ipod touch asegúrate de estar en el asistente de configuración de ios y de haber seleccionado trasladar datos desde android y eso es lo que les mostraba anteriormente amigos y acá dice trasladar desde android vamos a poner aquí continuar y este es el código que nos está pidiendo el teléfono android entonces ponemos continuar aquí también y vamos a poner este código 9 7 7 7 25 ahí está que dice trasladar a ios dice continúa para conectarte a la red wifi creada por tu dispositivo ios entonces vamos a poner continuar y el teléfono android se va a conectar a la red wifi creada por el iphone no conectar a dispositivo conectar se va a crear la conexión entre ambos dispositivos y aquí está dice aquí esperando al teléfono no este simplemente es el número de modelo del poco x3 aquí tenemos que hacer clic a los mensajes vamos a poner permitir contactos permitir calendario permitir rollo fotográfico permitir y aquí dice configuración de pantalla configuración de accesibilidad eso ya está seleccionado y aquí dice que se puede agregar archivos manualmente no se puede hacer clic aquí y agregar cualquier archivo que quieran mover y ya estamos hemos seleccionado todo mensajes contactos calendario y ahora simplemente vamos a presionar continuar y eso es todo amigos aquí se va a iniciar ya la transferencia de datos entre el teléfono android y el teléfono iphone en mi caso yo no tengo más de 100 megabytes de datos entonces esto va a ser muy rápido pero en el caso de ustedes seguro va a demorar más porque van a tener muchos gigas de datos seguro otra cosa muy importante amigos cerciorese que ambos teléfonos tengan bastante batería y si puede conectarlos a la batería porque usted no quiere que en medio de la transferencia se apaguen los teléfonos cerciorese que su teléfono iphone tenga el suficiente almacenamiento para albergar todos los datos del teléfono android aquí estamos y vea que dice transferencia realizada y traslado terminado entonces vamos a poner listo por si acaso usted cambio de opinión y quiera volver al android va a tener todos sus datos iguales ok entonces vamos a continuar aquí en el iphone continuar configurando iphone y aquí le va a pedir su apple id amigos dice código de verificación de apple id aquí me ha llegado un código a la computadora porque estoy usando el mismo apple id en la computadora y en el teléfono entonces aquí me llega para que le autorice a conectarse a mi cuenta y aquí me da un código eso es si usted ha activado el proceso de doble verificación ok ya está términos y condiciones acepto configurar tu apple id puede tardar unos minutos dice convierte este en tu nuevo iphone vamos a poner continuar si le vamos a poner agregar después en configuración y aquí está amigos dice te damos la bienvenida a tu iphone entonces aquí vamos a ver lo que se ha trasladado tengo un vídeo que lo hice en inglés y aquí me sale una ventana pidiéndome que me logue a mi apple id y cuando hago eso baja las aplicaciones que tenía en el android las baja automáticamente en el iphone a veces no pasa eso como en este caso no ha pasado eso entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente ir a la app store buscar las aplicaciones que tenemos en el android por ejemplo snapchat a ver snapchat la busca aquí y tiene que bajarla individualmente instagram todo lo que necesite amigos si lamentablemente no se dio ese traspaso de las aplicaciones que si lo hizo en el vídeo de inglés voy a poner un link en la descripción para que usted vea eso no sé de qué depende realmente amigos pero entonces vamos a ver las fotos y aquí vemos que si pasó todas las fotos y todos los vídeos no que más pasó pasó también amigos mira vea esto una llamada reciente pasó los contactos si tuviera calendarios hubiera pasado los calendarios pero básicamente eso amigos pasó muchas cosas entonces nos ahorró mucho tiempo antes de hacer este proceso mucha gente ya lo configuró y no quiere reiniciarlo porque perdería sus datos entonces lo que le aconsejo a esa gente es hacer un backup en icloud de todo lo que tenga su teléfono reiniciarlo y hacer el procedimiento o si no utilizar otra herramienta otra aplicación voy a poner un link en la descripción sobre cómo pasar sus datos sin necesidad de resetear el iphone pero es otra aplicación no es la trasladar a ios bueno amigos entonces hemos culminado no sé si tiene alguna pregunta por favor en los comentarios no se olvide y si les gustó este vídeo amigos no se olvide de darme like y de suscribirse a mi canal de esa manera yo puedo continuar haciendo vídeos tutoriales para ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao